que tal amigos bienvenidos al programa de pesca de collection bait vamos a tratar de buscar a la ovina rasa parece que ya cambie un poquito el clima mas sin embargo este pues sigue haciendo frio en varias partes de la república mexicana incluyendo esta zona bueno voy a darles una limpiada a mis lentes ya que pues vienen algo sucios recuerden que manejamos son los lentes de calidad a un precio sumamente accesible para toda la raza este lente es de la marca Superficient Fibra Carbono lo tenemos disponible ahí en varios modelos incluyen su fundadura para almacenaje, tela dura y traen un sistema para ver los peces abajo del agua es el tipo de polarizado que trae el lente este que que me permite ver lo que no veo con otros lentes bueno voy a vamos a estrenar también unos guantes de la marca de collection bait son guantes especiales de pesca de la marca disponibles ahí estos son cortos o hay de dedos recuerden que contamos con amplio surtido en artículos para la pesca de lovina raza de lovina raza son guantes especiales e ideales para la pesca de lovina mire aparte de que le ayuda a maniobrar a manipular aquí los señuelos en la lancha tienen este sistema de agarre de agarre para cuando manipula lovina las enganchas bueno entre este y varios accesorios contamos ahí en nuestra tienda de pesca en facebook voy a darme a la tarea de meter este otro tipo de señuelo a ver si lo agarran ya mas grandecito acabo de armar una Rattlesnake de la marca Grande Bass esta es de 4.75 es la Rattlesnake y bueno vamos a ver aqui traigo un langosito vamos a ver que mas cambiamos raza porque creemos que la pesca ha estado nada fácil bueno vamos a poner aqui traigo aqui traigo voy a cambiar el tamaño un poquito mas grande a ver si lo agarran voy a seguir intentando con el Senko bueno vamos a poner un Watermelon 6 mire de la marca de Collection Bait son plasticos este diseñados para la pesca de lovina raza solo manejamos señuelos de calidad a un precio excelente para que toda la raza los pueda adquirir aqui puse un Senko de nuestra marca puse un Crown una Rattlesnake y bueno me voy a quedar con dos dos capturas igual bueno es parte del equipo con el que vamos a iniciar la jornada de pesca el dia de hoy esperamos en Dios nos ponga unas buenas lovinas para grabárselas a toda la raza y mostrarle como las pesca esta raza vamonos a la introduccion del programa y 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 otra cosa que se me pasaba lo estoy tirando los dos señuelos de movimiento con línea trenzada de la marca spider de 30 libras de 30 libras que es excelente raza ya se las hemos mostrado regularmente tengo años trabajando esa esa línea esa marca que es sueño y y cuando está este tipo de situación que acaba de cambiar o que va a entrar el verano que todavía no entra a mí siempre me ha ido mejor con los grupos sobre todo en este tipo de arroyos no pues no se arroyos son colas de la presa ya más cerrados sin embargo siempre meto un paletón para que haya una variante de un plazo voy a seguir pescando esta peña con este los plásticos que les mostré los grupos y a ver que agarran ya vimos que le pegaron a la margarita si lo agarran una vez lo van a volver a agarrar vamos a hacer un corte comercial no le cambie raza que chiquita pero no no podemos que bueno lovinitas le cambie ahora puse una de grande a más una rara snake un señuelo pues que es letal puse la de 4.75 la baby una rara snake rara snake porque tengo una que es más chiquita la rara snake la baby y esta se llama puro rara snake 4.75 para que la vean que bonita lovinota nos dio me cambie en florida raza creanme lo que se sigue poniendo se sigue poniendo frío el pues el clima raza parece que hasta que quiera llover me viene esta esta área de la presa que ya es más abajo les voy a presentar la rara snake es un señuelo no es papa frita con muchas razas le dicen es la rara snake es la original hecha en Estados Unidos manejamos esta y manejamos la más chiquita un señuelo que tiene anillos traigo el color chartreuse watermelon watermelon chartreuse bueno así he estado pescando simplemente lo dejo matado al fondo estuve intentando con el jig ya no le dieron y como les dije este pues tengo que estar probando diferentes tipos de señuelo raza estas zonas son ideales porque pocas razas las pesca hay pocos depredadores a veces también hay pocas lovinas razas pero cuando los hallamos nos damos una papeadona raza ya que el pescado recuerden que pues no todo está en el embalse muchos se caen en los ríos principales de la presa raza son puntos son tips para que usted los aplique ahí no están tan activas nomás el primer punto allá donde iniciamos con el group le tiraron dos ahí dos después ya no lo funcionan pero bueno no por eso vamos a dejar de pescar recuerden que la jornada de pesca pues este como vulgarmente dice por ahí la raza es raza que va a pescar y pues a veces se van en zapatos gracias a dios no nos ha pasado todavía ahí el caso pero hay jornadas de pesca que se ponen muy muy complicadas y empresas importantes de de México raza por eso aquí usted ve los programas de collection base son programas auténticos reales con jornadas de pesca naturales y lo mostramos los señoros como los debe usted utilizar esta peña como les dije me viene de aquel lado porque de aquel lado hay puro fango y el pescado se resguarda sobre se suspende vaya no hay tanta estructura aquí abajo para que los voy a engañar que hay palos y no hay nada pues puro paderón y habrá alguna que otra variante pero pues aquí es donde pueden funcionar las lobinas no he estado insistiéndole tanto con los señuelos hago unos 6 o 8 tiros si no lo agarran cambio de figura de señuelo de arreglo ya que este pues no esta tan marcado vaya el piquete este señuelo de grande base es buenisimo raza buenisimo yo he tenido muy muy buenas capturas con el manejamos 4 modelos es la baby ride snake trabajamos el snake go y dos capturas de grande base son señuelos este hechos para pescadores señuelos de calidad y que pescan grandes lobinotas razas si usted desea adquirir algún algún este diseño algún modelo contáctenos ahí en el facebook busquenos como francisco cortes cortes vale he tenido grandes grandes capturas con este señuelo he ganado bastantes tornos con el me ha sacado de de días complicados de pesca bueno es un señuelo que se lo recomiendo ampliamente baby ride snake de la marca grande barras estamos tirando con el watermelon chartreus porque asi esta la jornata de escarraza bueno ya salio un crao bueno vamos a poner el crao que traia otro bueno mas para la frente vamos a tirarle con el con un senco este guatermelon chartreus de nuestra marca esta acabando el padron pero bueno todo el el remancho este de la presa este lado pues es similar espero seguir localizando las lobinas como se han percatado razas no están continuas estamos llegando a la la puntona por eso siempre es bueno traer perdidos cuatro arreglos diferentes y sobre todo pues bajo este tipo de circunstancias que la pesca esta muy difícil para pues para cambiar rápido y y movernos de de presentación rápidamente que no en un punto cerca no para eso es sobre todo un pino mas para el senco guatermelon chartreus de coleccion bay y vamos a movernos pero aqui en coleccion bay te hemos mostrado jornadas como la de hoy complicadas y siempre gracias a dios siempre este logramos mostrarse las lobinas bueno voy a mover nuestro punto no le cambies estas en coleccion bay continuamos raza continuamos raza enseñalo enseñalo que nunca quito raza un margarita sobre todo ahorita que me metia pues al rio es parte del rio remansos mas cortos de de la presa estan saliendo lobinas chiquitas pero bueno aqui tambien se saben quedar las las gordas raza entonces pues como les he estado comentando el dia de hoy he estado utilizando varios tipos de señalos diferentes raza miren se fijan como hay variantes ahi como piedras caídas y eso asi esta un poco abajo entonces me estoy trayendo el grupo asi como se ve muy muy despacio y asi es como lo han estado agarrando raza aqui lastima que no se ve que esta haciendo viento pero asi nos mueve el arroyo este no tiene casi estructura tiene muy este casi la mayoría es barro entonces yo siempre hace pescado donde hay una variante o algo ahi siempre esta las lobinas a veces esta muy activo el piquete y donde le tiremos las sacamos pero el dia de hoy pues como ya han visto que no esta tan activo pues las he estado buscando en puntos asi mas grandes sobre poesía de roca ahi le tiro otras en chiquita no lo agarro puntos de cambio puntos de variante raza estuve tirando el paletón estuve tirando el paletón esto tirando grande vas y bueno asi ha estado variadito el paletón no lo han querido agarrar todavia no lo quieren y bueno vamos a acomodar la lancha como debe ser estas zonas son buenas raza lastima que cuando ya este bien dentro del verano ya no va a haber agua aca como les dije son presas muy chicas si el agua se mantuviera este nivel en el verano no aqui seria seria excelente raza el pescado sube desuadar aca arriba pero bueno vamos a pescar otro tipo de estructuras o de embalses el dia de hoy asi esta la pesca y hay que sacar la jornada a veces este con los grupos cuando vengo recobrando muy lento a veces sientes como que le vienen golpeteando no es que la lobina viene muriendo a veces estan muy chiquitas y le dan le dan nomas un jalón a la cola raza hay que tirarle pegado alla adentro que que el pescado salga o despertemos una variante igual a veces este pues ocupamos de hacer una variante en el agua para llamar la atencion a la lobina ese tipo de peñas es como la esta pescando se fijan la diferencia en alla que es puro barro y el pescado esta mas mas adentro de este lado ya esta ahorras hay en la rotira un pescadito dos pues nada pero bueno el tipo de pesca que hacemos es diferente mas compacta la zona y pues tenemos a los pescados mas cerca de los pocos pescados que llegan en este embalse le tiro la grande base para ver si lo vuelven a agarrar muy bajito trae un plomo 316 no tan pesado estoy tirando a 7 pies mas o menos lo que tiene aqui este remanso de la presa y pues con eso es suficiente a veces hasta en guay les jala pero asi me ha estado funcionando muy lento hay que moverlo el plástico el grupo es diferente pero el plástico si lo ha estado quedando muy despacio y pues bueno si ha estado de la pesca esta empezando a calentar si esta yendo el frio no se quiere quitar esta yendo en su localidad se va a poner comadre tambien aqui en collection bay gracias a dios toda la vez pescamos frio, agua, calor siempre estamos en el agua mostrandole como debe buscar usted la lovina rasa bueno me voy a mover a otra zona rasa vamonos un corte estas en collection bay estamos hablando de como localizar las dovinas en los remansos de las presas o en los arroyos cuando las presas van cambiando rumbo al verano rasa vamonos un corte se puso muy difícil rasa asi como les comentaba hace un rato pero bueno sigo pescando por el lado mas profundo del rio este pues es un brazo que alimenta a la presa no es tanto un rio es un brazo de los brazos mas largos que tiene esta presa ahorita estamos tirando con el grupo margarita fue el que nos ha dado la pauta uy muy lento no tiene tanta estructura abajo pero yo las este pues como les comentaba yo para mi ha sido muy muy buena zona de pesca cuando los embartes tienen estas condiciones de agua estuve tirándole con rateletrap una tabla una ratley no no se como la conozca usted ya en su localidad que tambien es un buen localizador de señuelos pero ya se mato el piquete rato asi ha estado esta tirándole con como con 5 relos diferentes decidí meterme a este lado a este lado de la presa bueno si nos ha dado unas cuantas lobinas no tantas pero sin embargo esta es la jornada de un pescador asi es la pesca de lobinas y son zonas y son zonas que a veces se va uno sobre todo si no traes este zonares o eso pues te vas con la pinta que dice que aquí lo voy a papear y a veces no están a veces no aplica pues los pescados son los que no están concentrados donde donde habitualmente pensamos que están pero en este tipo de circunstancias de estructura usted pesquela aunque el día de hoy no me ha ido tan bien a mi usted ataque las ahi en su en su en su localidad rato sigo tarqueandole con el de un margarito es un pescador de de lobinas he notado que acá arriba el agua esta mas un poquito mas clara y si se rega rato si ya tiene tiempo el frio no se quiere ir rato eso es lo que excluye que no a que no estén tan activas vaya aquí en esta zona me imagino yo quise buscarla sobre los alambres que iniciamos pescando acá arriba no no hay y fue lo que me dio y nos tenemos que adaptar en una jornada de pesca a las condiciones ambiente estructura cobertura todo es un depende de los factores para allá la labina bueno vamos a para tirarle con una ratling rateletrap usted la conozca ahi en su en su localidad manejamos varios modelos raza esta es de la marca HO2 express pero tenemos esta expert phishing bueno varias marcas cheque ahi nuestro talk de productos en facebook si usted desea algun articulo mandenos un inbox pero que sea serio raza porque a veces nos mandan el inbox y lo andan viendo por alla la semana y asi no no pues asi no es asi no podemos trabajar este los los ordenes se surten al mismo día que usted se contacta ahi con nosotros para que le aplique un poquito no esta es una ratling este que es una ratling es un es un señuelo de duro no sin labios este señuelo a luego de venir el agua viene haciendo esto vibraciones tiene zonaja los tenemos en esta medida que es como 3 pulgadas y en otras medidas lo traigo con un seguro que en esta ocasión no le quita nada de acción para cambiar de señuelo rápido de los snappes de los que trabajamos ahi en colección de hierras este tambien es un buscador de señuelos un buscador de los vinarras perdon no de señuelos ojale de ya los señuelos no perdon y simplemente lo trabajo lo puedes trabajar asi en jalones lo puedes trabajar pausado o lo puedes trabajar continuo ya la profundidad que navega es la que tu le vas a dejar que baje porque como te dije este lo tiras y empieza a agarrar profundidad mas o menos las caracteristicas de los raflings dicen que bajan un pie por segundo mas o menos es lo que lo que ellos bajan es un buen señuelo para usarlo en este tiempo ya mas ha entrado el verano en el invierno lo metería pero a mi no me funcionó tanto con este tipo de de clima pues ya debería estar jalando rafa en las presas por si en el cuchillo en el salto hay sugar lake es un señuelo letal rafa yo lo he puesto es buenisimo son las tablas mentadas que le dicen y eso nos raste le trapo rafa aquí no nos ha dado pero sin embargo no lo quitamos porque una vez nos da unas sorpresas y para que quiere rafa se fijan que de este lado es puro fango los pescados los hallé sobre este sobre este lado del arroyo del embalse vaya del brazo del embalse pero ya no quisieron recuerde que aquí en colección base pasamos jornadas de pesca reales y naturales estas son las variantes que yo les decía las piedras hay una que otra piedra adentro pues es donde podemos hallar las saldovinas rafa es donde ellas se pueden esconder para buscar las mojarras acá arriba en el río queda mucha mojarra siempre hay mucha mojarra hay charales pues no sé si hay que hacer langostinos pero incluso en lugares donde hay langostinos los ríos son buenísimos y atrás de ellas van las lovinas rafa pero bueno ya no quisieron esta es la rafa del embalse donde la ha trabajado jalones o continuamente pensé que iba a haber más actividad pero así es la pesca vamos a movernos al último punto de la tarde antes de despedirnos raza ya que se nos vino el tiempo encima y bueno por ahí le hemos estado mostrando como localice usted las lovinas en este tipo de situaciones ya cuando sus embalses empiezan a bajar un poco de nivel y que se descubren estos puntos raza que ya quedan este las por si los arroyos más cercas si aquí hubiera palos los vinieran igual pichando en esta ocasión es un es más llano y pues lo vengo pescando con los niveles que usted está viendo en el programa vamos a movernos no le cambie está en collection base hemos llegado a una estructura que está aquí en medio del brazo este es un árbol muy grande ya debe tener bastante tiempo aquí tirado vamos a ver si tiene algún pescado ahí pichadito estas pequeñas variantes en medio del fango pueden ser un cambio favorable de raza es como si pusiéramos una soda en el una sombra una soda en el desierto raza más de un pescado se puede arrimar ahí puede ser una grande loya si en el desierto se puede ver como la estuve enganchando muy pocas lo vi en el día de hoy raza muy pocas y bueno así hay pescas complicadas cuando imposible raza ya hasta se nubló raza parece que quiere hasta llevar les digo que el siloma está bien un loco y pues no voy a poder ir sin echarse tus manos no sé una captura de misil pero al parecer no hay nada pasarlo ahí entre los mojotes hay presas donde nos han funcionado este tipo de pesca que estoy haciendo ahorita o sea fango, fango, fango y hay una variante y te das una papiarras unas lobinonas grandes no ha sido el caso el día de hoy pero bueno no debes de dejar de pescar así como yo aunque no salgan tú tirales más vale decir no salió porque no le tiré aquí lo veremos y si se nos lo ras vamos a ver el último tiro antes de despedirnos ras espero les haya gustado el programa un programa complicado nos metí a pescar un brazo de la presa y bueno vamos a cerrar el programa en este en este precioso árbol que yo creo anteriormente debió haber sido bueno malo este señuelo de misil me ha dado muy buenos resultados buenos pescados lástima que no sea el caso el día de hoy pero bueno manejamos tres colores es un señuelo cuerpo delgado dos colas pronunciadas y que da buenas lovinas ras buenas lovinotas lástima que aquí se pues se mató el piquete así como vulgarmente uno dice y vamos a despedirnos ras espero les haya gustado el programa nos vemos en el siguiente programa de Collection Bait recuerde que también nos puede seguir ahí en la plataforma de este nuevo canal de pesca por internet que se llama American Fishing and Outdoors ahí retransmite nuestros programas se lo se lo recomendamos también por si quiere seguirnos en esa plataforma o directamente ahí en Youtube búsquenos como Collection Bait y bueno ya tiene estas dos opciones recuerde que el programa de Collection Bait está hecho de pescador para pescadores y pescadores que les gusta pescar lovinas rasas tuvimos un día muy complicado sacamos muy poquitas lovinas pero les mostramos como pescarlas bajo este tipo de características y recuerde que no siempre sacamos puños de lovinas rasas vámonos a a despedir nos vemos en el siguiente vención para toda la raza